Las distracciones causan uno de cada tres accidentes mortales en España. ¿Y cuál es la peor de todas ellas? El teléfono móvil. Abusamos mucho del teléfono móvil. Pensad que si circulas a 120 km por hora y giras la cabeza, así que ha sido un segundo, en un segundo avanzas 33 metros sin darte cuenta. Si marcas un teléfono, un número de teléfono, serán 400 metros, cuatro campos de fútbol. Si escribes un mensaje son 600. Todo esto a ciegas. ¿Cuál es mi recomendación? Que cuando vayáis a subiros a un Volkswagen Polo, conectar el App Connect. Al conectar tu móvil a través de un USB a la pantalla de infotretenimiento, puedes manejar todas las aplicaciones, puedes escuchar la música y además estás evitando distraerte. Sobre todo si utilizas el manejo por voz, que es siempre recomendable. Intentemos evitar las distracciones, causa muchos accidentes. Recuerda que la combinación móvil más volante es sinónimo de accidente. Por ello intenta evitarlo y que se te vaya de las manos. ¡Gracias! ¡Gracias!